El Ego Aries, esta semana hay que tener mucho cuidado por favor con el Ego. El creer que todo el mundo te va a justificar, que todo el mundo te va a apoyar, te puede llevar a darte un buen portazo, dándote cuenta que si bien es cierto que tienes gente que te apoya y que te quiere, también puede haber algunas personas que no estén de acuerdo contigo y que no te apoyen. Y esto por supuesto no es que no te quieran, simple y sencillamente pues cada persona piensa diferente. Esta semana el pensar que toda la gente debe pensar igual que tú porque tú eres exitoso, tú eres guapo, tú eres agradable y tú le caes bien a todo el mundo, te puede llevar a sentirse abandonado. Y con esto no quiero decir que no sea cierto, realmente Aries brilla, pero ese asunto de que brillan generalmente los hace sentirse demasiado seguros. Y el ser demasiado seguros no siempre es bueno, nunca es bueno confiarnos. Por otro lado, esta semana hay que tener mucho cuidado con nuestras responsabilidades, no solamente de las responsabilidades que tengamos nosotros económicas, también las personales. El no delegar esas responsabilidades esta semana te puede llevar a tener una semana muy exitosa porque como decía Napoleón, muy acertadamente, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Y bueno, los casados, mis angelitos hermosos, ustedes esta semana, pues como les digo, si van a estar un poquito arrogantes, ustedes no van a tener la culpa de nada. Todo lo que pase es culpa de los demás y no de ustedes. Esto a lo mejor fuera de casa, pues sí te puede dar resultado, pero en casa no. Hay que tener mucho cuidado con nuestra pareja esta semana, ya sea que estés casado o ya estés viviendo con alguien, y no descargar toda la responsabilidad en esas personas que te aman. Hay que tomar acciones en casa, ya sabes, no es solamente el aporte económico. También tiene mucho que ver que nos ofrezcamos con las labores de la casa. En el caso de los que ya son padres, las labores con los niños, de un día los llevo yo a la escuela, otro día los llevas tú. ¿Sabes qué? Si tienes ganas de salir, ve con tus amigas, yo cuido a los niños, o viceversa, en el caso de las mujeres. Si quieres salir un ratito con tus amigos, yo me quedo con los niños. Acuérdense, mis ángeles, que la pareja, aunque viva con nosotros, pues también necesita esa parte de privacidad. Esa parte de que puedan seguir teniendo vida social y privada aún con pareja, los lleva a tener relaciones mucho más sanas. El hecho de que Aries de repente quiera controlarlo todo no es tan bueno. Y de la misma manera, el dejar que la pareja haga todo por Aries, ya sea él o ella, tampoco es bueno. Las relaciones son de dos, mis angelitos, y los dos tienen que aportar su 50%. Así que esta semana, eso de tú tienes la culpa de todo. No, es que yo lo hubiera hecho, pero tú dijiste que lo ibas a hacer. No me les va a dar resultado y sí me los va a llevar a tener problemas. Casados, esta semana, 50-50, vamos a tomar en cuenta a la pareja y también vamos a darle un poquito de espacio. Y bueno, los solteros. Solteros, esta semana no me idealicen personas, por favor. Porque también a ustedes el exceso de confianza me los puede meter en algunos problemitas. Es una semana en la que en cuestión de amores me les va a ir muy bien, pero si se me van a meter en una relación con alguien, traten de no ver solamente lo bueno. Hay que analizar un poquito, ¿para qué? Para que eviten lastimar a esa persona. Ay, sí, ya van a poner sus caras de yo nunca lastimo. Mis ángeles, ustedes son adorables, son sexys, son seguros, le gustan a todo el mundo. El problema que tiene Aries es que de repente no calcula mucho. Y dan por hecho que todos piensan como ustedes, que las relaciones, pues ahorita es tal, mañana no, qué sé yo. Y ahorita me gusta una persona, mañana tal vez no. O tal vez si tengo pareja no tiene nada de malo, que salga por ahí a tomarme una copita, o a platicar porque tengo derecho a tener amigos, es cierto. Pero esto no quita que tal vez la otra persona sí esté enamorada de ustedes y esto le haga daño. Bien claros esta semana en sus relaciones. Si no tienen una intención real con alguien, mis ángelitos, no vayan a lastimar a esa persona. Que miren que esta semana los corazoncitos van a estar muy frágiles. Y ustedes, pues ustedes son los dioses de fuego, mis ángeles. Ustedes como siempre, se me pasan de guapos, de sexys y de agradables. Así que ese éxito que van a tener en el amor esta semana, hay que cuidarlo. Como que como Aries, pues en pequeñas dosis, no lo des todo de un jalón. Y si nos vamos a meter en alguna relación, pues bien atentos a que sea la persona indicada. ¿Para qué? Para que luego no venga el adiós y ustedes tengan que sufrir las consecuencias. Como que ¿cuál es Aries? Pues a ti no te gusta que te lloren ni que te hagan dramas, así que evítalo esta semana. ¿Cómo? Siendo muy claro y no poniéndole cualidades a la gente que no tiene. Así luego no andamos con que es que pensé que estaba enamorado, pensé que me gustabas. Pero luego yo después que la traté o lo traté, pues me di cuenta que no era lo que yo creía. Cuidado con eso esta semana. En el trabajo mis arianos, esta semana van a estar más que entregados. Van a estar metidos totalmente en todo lo relacionado con el trabajo. Y esto es bueno, pero hay que tener mucho cuidado mis ángeles con no estar pidiendo más de lo que podemos dar o bien más de lo que las personas pueden dar. Eso sobre todo si hay gente que está bajo tu cargo, no excedas las capacidades de una persona, sino quieres hacer el trabajo doblemente. Pero sobre todo porque te puedas sentir decepcionado de los jefes, de los compañeros de trabajo, porque vas a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿por qué son tan lentos? Bueno, te recuerdo que no todos tenemos tu vitalidad y no todos somos tan dinámicos como tú. Y cuando exigimos más de lo que se nos puede dar, pues generalmente nos sentimos muy desilusionados. Así que bien atento con esto esta semana. No esperes que te den más de lo que te pueden dar. Dedícate a tu trabajo y pon atención en la manera en la que estás tratando a tus jefes y a tus compañeros de trabajo. No porque te estés portando mal. Más bien porque puede sonar un poquito arrogante y esto te puede traer algunas enemistades. Sobre todo porque es una semana en la que vas a tener que meter un poquito de presión a algunos compañeritos de trabajo. Y si tomamos en cuenta que ya de por sí los arianos brillan, mis ángeles, pues metiendo un poquito de presión, claro que con mucha facilidad podemos hacer enemigos dentro del trabajo. En cuanto a tu salud, esta semana hay que cuidarnos de descansar lo suficiente porque el que tú te sientas cansado puede llevarte a estar bastante irritable, no solamente en tu trabajo, también con la familia o con los amigos, dando contestaciones un poquito irónicas o sarcásticas que puedan llegar a molestar. Un ariano que no descansa lo suficiente es un ariano que va a andar irritable. Así que esta semana trata de descansar, come bien, come a tus horas y evita comer cositas en la calle porque creo que tu talón de Aquiles esta semana va a ser esa pancita. Puedes verte con algunas enfermedades gastrointestinales por no cuidar lo que te comes. Fuera de esto, la semana te pinta bien en lo referente a la salud. Con la familia es posible que tengas que ayudar a tomar algunas decisiones, sobre todo en lo referente a la economía. Aries esta semana va a querer estar complaciendo los caprichos de la familia, sin embargo, si quieres una buena semana, trata de medirte en tus gastos y hablar con tu familia para que también se midan en los suyos. Por otro lado, el asunto de ser superhéroes te puede llevar a querer defender a miembros o amigos que te puede llegar a meter en problemas porque a lo mejor este miembro de tu familia o este amigo no te esté diciendo la verdad. Acuérdate de qué va la energía de la semana. Por ahí ve el video del intro, creo que te va a servir para entender de qué te estoy hablando. Muchas veces nosotros creemos lo que queremos creer y damos por hecho que la palabra de la persona que amamos es cierta. Y esto no siempre es así. Esta semana, en cuanto a familia y amigos se refiere, si vas a tomar alguna decisión o vas a hacer juicios, que sean juicios propios de preferencia y decisiones que tomes en base a lo que tú ves, a lo que tú sientes, a lo que tú escuchas o a lo que tú crees, no a lo que te digan para que evites tener algunos errorcitos. Y bueno, otra de las recomendaciones esta semana, hay que portarnos con los demás como queremos que se porten con nosotros. Un poquito de dulzura, un poquito de comprensión. Para los demás, cuando nos piden un consejo o tengamos que juzgar a una persona, tomando en cuenta que las personas se equivocan y no necesariamente son perfectas, te puede ayudar a que esta semana todo lo que son temas familiares y sobre todo los temas que tienen que ver con tus amigos, no se conviertan en problemas para ti. Pero bueno, mis angelitos, ya saben, lo que yo les digo aquí son pequeños mapas, guías, pero al final son ustedes los que toman las decisiones. Aportarse bien esta semana porque es la última del mes, y sí, ya sé que la abuela anduvo muy desaparecida hablando de responsabilidades, pero mis ángeles, yo que tengo que ver con la tecnología. Mi internet estuvo muy mal, no les pude subir absolutamente nada, pero aquí me tienen de regreso, así que a portarse muy bien porque la abuela los va a estar vigilando. Pero bueno, mis angelitos, que tengan una excelente semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado, ya saben. Si les gusta lo que hago, por favor, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Tengan una actitud súper positiva esta semana, y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.